¡Gracias por ver el video! 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 Vemos en el Evangelio a este hombre, a este funcionario que se acerca a Jesús Se acerca con humildad, con firmeza Su oración, el diálogo que él tiene con Jesús Está basado en primer lugar en la fe Se ha acercado porque ha escuchado hablar de Jesús Porque había escuchado de sus milagros Y fue a rogarle, a rogarle que curara a su hijo Esta actitud de acercamiento a Jesús, este rogarle lo hace con fe Sabe que Jesús puede hacerlo Sabe que no es algo que pueda comprarle, sino que tiene que implorar Pero esta oración de este hombre también está hecha con insistencia Jesús reprende un poco y también a través de esas palabras nos reprende a nosotros Que a veces queremos ver signos, que a veces queremos ver prodigios para poder creer En realidad, quien ha experimentado la presencia de Dios en su vida Quien ha sido tocado por él, no requiere signos Porque tarde o temprano sabe que verá la gloria de Dios Porque no necesita una prueba para creer Porque la mayor prueba que tiene es saber que Dios le ama Que Dios no le deja solos Y Jesús reprende también Porque a veces como esta generación Nosotros también a veces dudamos y queremos ver milagros Pero aquel hombre ante esa llamada de atención de Jesús no desanima Su oración además de ser hecha con fe, hecha con perseverancia Con insistencia Señor ven porque mi muchachito está muriendo Sigue insistiendo Más allá del regaño, más allá de la llamada de atención Él sigue insistiendo En nuestra vida de oración Somos insistentes Nuestra oración la hacemos con fe O a veces también No sé, quizá ese hombre se hubiera desanimado Hubiera interpretado esa palabra como No me quiere hacer el milagro Nosotros en nuestra vida de fe también nos desanimamos Y por último la oración de este hombre es Es valiente Porque Porque vence todos los obstáculos Y es Es una oración confiada Jesús le dice Vete tu hijo ya está sano No requirió la prueba No le dijo que señal me das No lo obligó a ir con él a casa Confió y creyó en la palabra de Jesús Hoy nosotros también somos llamados a creer en la palabra del Señor A pesar de las dificultades A pesar de los problemas Hoy mis hermanos Todos aquellos que nos siguen Padrinos, madrinas, amigos, familiares El Señor nos invita A ver en este hombre Un modelo de fe en la oración De perseverancia, de insistencia De no desanimarnos Pero sobre todo De confiar en la palabra de Jesús De saber Que vamos a estar bien El hombre no fue ingenuo Pero su fe lo llevaba A confiar Y regresó a casa Y corroboró que su hijo estaba sano Hagamos lo mismo también en nuestra vida Hagamos una oración confiada Y perseverante Es hoy Es en este momento Que más necesitamos la oración Muchas noticias Muchas noticias nos pueden desanimar Nos pueden asustar A veces hasta son noticias falsas Que nos entristecen Que nos preocupan Que nos asustan Hoy debemos decirle al Señor Señor Danos esa fuerza Y esa confianza De este hombre Y esa perseverancia En la oración En la oración Nada te turbe Nada te espante Quien a Dios Viene Nada le falta Nada te turbe Nada te espante Solo Dios Basta Nada te turbe Nada te espante Quien a Dios Tiene Nada le falta Nada te turbe Nada te espante Solo Dios Solo Dios Nada te espante Nada te turbe Nada te espante Quien a Dios Tiene Nada le falta Nada le falta Nada te turbe Nada le falta Solo Dios basta, nada de turbe, nada de espante, ¿quién a Dios tiene? Nada de falta, nada de turbe, nada de espante, solo Dios basta. Señor Jesús, queremos elevar nuestra oración de gratitud, de alabanza y adoración, pero también nuestra oración de intercesión. Queremos pedirte, Señor, por el mundo entero. Hoy más que nunca descubrimos que tan finitos, que contingentes, que tan efímera es nuestra existencia. Hoy somos invitados a volver los ojos a ti y el mundo entero necesita de tu presencia, de esa sangre que se derramó para salvarnos, para sanarnos, vuelve a sanarnos. Dios, sana nuestro mundo, Señor, tan enfermo, tan lleno de preocupación en esta hora de oscuridad, que tu luz brille. Te pedimos por nuestros hermanos enfermos de esta pandemia, los que están más graves en los hospitales, Señor, que tu mano sanadora los toque y que tu espíritu les conceda la paz. Te pedimos por aquellos hermanos que están agonizando en la soledad, Señor, a veces, por no tener un familiar cercano. Que sea nuestra oración como iglesia que los acompañe en estos momentos de tránsito, para que sientan el valor, la fortaleza de abrir tu corazón hacia ti, de tomar tu mano y ser conducidos a la patria celestial. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que están cuidando a estos enfermos en todo el mundo, médicos, enfermeras, enfermeros, personal de limpieza en los hospitales. Cuídalos, protégelos, Señor. Llénalos de tu espíritu, de tu fortaleza, para que no desfallezcan en este servicio, en este trabajo. Que sepan reconocer tu rostro en cada hermano enfermo. Y bendice a sus familias también, Señor, porque ellos también están expuestos a esta enfermedad. Bendice a nuestras familias y protégenos de este mal, Señor. Ayúdanos a tomar conciencia que si ciertamente tenemos que confiar en ti, también debemos poner de nuestra parte para que esta enfermedad no se propague. Que busquemos la prevención de vida en cada hogar, Señor. Pero sobre todo que tu amor nos una como familia hoy más que nunca. Esta llamada a recuperar el amor en el hogar, a perdonarnos, a entendernos y a aceptarnos. Te pedimos, Señor, por todas las personas que están en riesgo. Hay muchas que están en casa perviniéndose, pero hay otras tantas, Jesús, que no tienen otra opción más que salir a ganar el sustento de cada día. Por ellos te pedimos, Señor, para que los bendigas y los protejas. Para que no los deje tu providencia y tu amor y los libres de todo mal. Por todas aquellas personas que necesitan en este momento nuestra oración. Que están tristes, que están desanimados, que están llenos de miedo, Señor, por esta situación. Bendícelos. Y aquel espíritu que se derramó en Pentecostés y llenó de fortaleza a los apóstoles, también se derrame sobre esas personas para que sigan adelante confiando en ti, Señor. Y buscando siempre el cuidado de sus personas y de sus familias. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser solidarios con aquellos que más nos necesitan en este momento. Aquella persona vulnerable que tal vez no pueda salir de casa. Que nosotros seamos solícitos en sus necesidades. Que no nos olvidemos que somos hermanos y que estamos llamados a cuidarnos, a protegernos, especialmente a los más pobres, que es donde tú te encuentras. Señor Jesús, danos tu bendición. Derrama tu bendición en cada familia, en cada hogar, a todos nuestros padrinos y madrinas, a nuestros hermanos promotores que siguen cumpliendo la labor en campo, de visitar a cada familia para llevar tu palabra. Señor, te pedimos por ellos, Señor, protégelos de todo mal y anímalos para que sepan que tú estás con ellos, que no los dejas solos y que eres tú su protección y su fuerza. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramental. Les diste, Señor, el pan del cielo que contiene en sí todo el leite. Oh, Dios, que en este sacramento de la Eucaristía has querido dejarnos el recuerdo vivo de tu pasión, de tu amor, la prueba viva de tu entrega por nosotros. Concédenos, te pedimos amarte, adorarte, venerarte siempre en este santísimo sacramento, que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos la bendición de Jesús con fe. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su Castísimo Esposo. Bendito sea San José su Castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Gracias Jesús por este momento. Gracias por tu bendición. queremos seguir adelante confiados y alegres porque tú caminas con nosotros y no nos dejas solos. Amén. Encuentro paz en el Señor Encuentro paz en el Señor Mi esperanza tengo en Él Solo Él es mi fuerza Él mi confianza Nada me turba Solo Dios es mi roca Y no temeré Mi refugio está en Él En mi fuerza y mi escudo Vida del corazón Te daré siempre gracias Señor Has sido tú Mi protector Mi protector De enemigos destructor Mi ayuda en la confusión Mi gozo en tiempos de aflicción Al escuchar Al escuchar Mi llanto Dios Atendiste a mi lamento Desde lejos mi gozo Quiero estar con Dios Sé que Dios Sé que tú Sé que tú me guiarás Solo Dios es mi roca Y no temeré Mi refugio está en Él En mi fuerza y mi escudo Vida del corazón Vida del corazón Te daré siempre gracias Señor Solo Dios es mi roca Y no temeré Mi refugio está en Él En mi fuerza y mi escudo Vida del corazón Te daré siempre gracias Señor Te daré siempre gracias Señor Adiós Adiós Gracias.